A la Ingeniera Mónica Benítez, Administradora Legal de la Federación Deportiva de Cotopaxi, al Licenciado Víctor Huérez, Vicepresidente de la Federación Deportiva de Cotopaxi, a la Abogada Paola Zapata, Directora del Enseñor Social. Bienvenidos a todos. A continuación, damos paso a la intervención del Dr. Bayron Cárdenas Serra, alcalde del de la Federación Deportiva de Cotopaxi, a la Ingeniera Mónica Benítez, Administradora General de la Federación Deportiva de Cotopaxi, al Licenciado Víctor Hugo Heredia, Vicepresidente de la Federación, a la Abogada Paola Zapata, Directora del Desarrollo Social, a los profesores de la Federación Deportiva, a los medios de comunicación, el Afectuoso Salud. Mi estimado Pau, buenas tardes. Primero, debo empezar pidiendo disculpas en la última sesión que tendrían y que fue un día, como les había comentado, bastante complicado, tenemos la aprobación del presupuesto y lo que nos llevó, obviamente, en la sesión desde las nueve de la mañana hasta muy tarde y cuando me sentí a autocompromiso no pude tener la señal suficiente como para poder participar, resuelvo mil disculpas. Y indicarles, obviamente, a lo que decía, se diría muy complacido de que por otra institución como el Gobierno Provincial tenga una delegación y participación dentro de la Federación Deportiva. Aspiro, obviamente, desde ese espacio contribuir a nivel provincial toda una gestión que deba desplegar esta institución y ser, como digo, un aporte en beneficio de la juventud de todas las personas, niños, jóvenes, adolescentes, que puedan participar y aumentar la disciplina y el deporte dentro de su vida. Como municipalidad, darles la más cordial bienvenida y consideramos de que el alumnado de esfuerzos entre todas las instituciones se verán los resultados más favorables y que van a llegar oportunamente a nuestra juventud. Como municipalidad, generalmente, se han estado haciendo en forma aislada muchos eventos históricamente. Hoy en la mañana, justamente, en una entrevista radial, una persona me decía que quería ocupar el estadio para una práctica de maratón y algunas otras prácticas deportivas y le había respondido públicamente de que hoy a la tarde voy a tener una reunión con la Federación Deportiva. Yo creo que esa es la forma de trabajar porque considero que dentro de nuestra institución, si en verdad tenemos un área dedicada al área social, una área pequeña dedicada al área deportiva, pero son ustedes el órgano rector dentro de lo que es la parte realmente de momento a mejor, o quizás también ya un campeonato o cualquier otro evento. Y de ahí el interés, obviamente, que como municipalidad poder hacer esta alianza estratégica capaz de que sumemos nuestros esfuerzos. Más aún, obviamente, dentro de esta directiva de la Federación Deportiva, contar con buenos amigos, amigos de por vida, de que eso nos va a dar una luz, una visión completa de las ilusiones que siempre se ha tenido de joven, de qué cambiar en nuestra ciudad. Pues hoy ustedes están ostentando una dignidad dentro de la Federación Deportiva, que están dirigiendo el deporte de la provincia, pues es la oportunidad. En el caso mío, obviamente, como alcalde, que me han dado la oportunidad, me faltan únicamente dos años y un poco más para culminar esta administración, que sea el momento adecuado de este liderazgo, usarlo en beneficio de la juventud de la tacunga y también la juventud de Cotopaxi. Muchos son los escenarios deportivos que tiene la municipalidad, algunos tendremos, en algunas áreas tendremos recursos económicos y, obviamente, debemos trabajar en armonía con la Federación Deportiva. Les ratifico la predisposición total. Es verdad, como digo, que cuando llegué acá se veía un cierto egoísmo, un cierto seno. Después del municipio, solo del municipio, más del municipio y aparece solo el alcalde. Y la verdad es que eso ha experimentado. A veces yo no me doy cuenta, pero definitivamente en muchos eventos lo que es que la única figura que se quiere resaltar es la figura del alcalde. Y creo que Víctor también se mandó los votos en la empresa que ha tenido en forma privada. Nadie sabía quién es el dueño, porque estaba en ese lado entre el resto de gente. Pues es así también, porque solamente así se puede llegar a algo más grande. No voy a, digamos, vamos a dejar de lado ese sello que puede haber enraizado acá. Solo el alcalde debe ser la figura que se resalde dentro de una actividad o quien capitalice un resultado. Así no va a ser. Yo creo que es el empoderamiento de varias instituciones y más aún con toda la capacidad, la visión que tiene la Federación Deportiva dentro de su staff. Obviamente personas profesionales de por vida y que más que tener la producción es su pasión en el deporte. Entonces yo creo que en esas consideraciones la alianza para nosotros, el convenio que tenemos, el trabajar en conjunto es más que estratégico y se van a ver los resultados. A veces en el municipio podemos tener un escenario abandonado o podemos tener recursos realmente que no tengan un provecho como hacer. A veces, bueno, me hago un show artístico. Si van 5.000 personas, ok, también. Pero si van 30.000 personas, es el mismo costo. Pero puedo avanzar a muchas más personas. Lo mismo me va a pasar en el deporte, con la misma inversión, pero con la visión de ustedes. Se va a llegar a muchas más personas que se beneficien de esa gestión. Y ese es el interés. Entonces, hoy abierta totalmente las puertas, la predisposición total del alcalde para poder arrancar con un trabajo común. Que sea esta la oportunidad de que podamos compartir todos los escenarios, recursos económicos, visiones, ilusiones. Y no tardamos más tiempo en una fusión aislada, sino que la ciudadanía vea lo más pronto, los frutos de todos los líderes que el día de hoy nos vemos hoy. Muchísimas gracias y siempre bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, vamos paso a la intervención del Máster Carlos López, Presidente de la Federación Deportiva de Cuauhtapacía. Doctor Bayron Cárdenas, alcalde de la Generalitat de la Cumba, Licenciado Víctor López, Vicepresidente de la Federación Deportiva de Cuauhtapacía, Ingeniera Mónica Lalínez, Administradora General de la misma, Abogada Paola Zapata, Directora del Desarrollo Social. Estimados compañeros de la Federación Deportiva de Cuauhtapacía, Medios de Comunicación aquí presentes. Sin duda alguna, señor alcalde, al escucharle con tanta atención su discurso, gente que estemos vinculada al deporte desde la edad de 12 años, 13 años en las profesionadas de nuestra provincia, nos hubiera gustado que desde hace poco los señores alcaldes de la Ciudad de la Ciudad de la Cumba trabajen constantemente con la gente de la Federación Deportiva de Cuauhtapacía. Usted lo ha señalado, señor alcalde, lamentablemente hay muchas situaciones, y son de análisis. Muy aparte de esto, usted ha visto desde ya anteriormente cuando le visitamos con Vitor Hugo en su alcaldía, usted siempre nos dijo, trabajemos en conjunto, vayamos hacia esto. Usted nos invitó para las fiestas del 11 de noviembre, inmediatamente como federación estuvimos a su llamada. Y esto es lo que ha hecho posible que se llegue a feliz término en este convenio. Yo aspiro al señor alcalde como el que más seguir trabajando, como usted lo ha señalado, en bien del deporte de nuestra provincia. Nosotros tenemos la parte técnica, nosotros tenemos los especialistas de los que es el deporte, pero ustedes con la visión que tienen se dan cuenta que no tenemos escenarios deportivos. Y a esto conlleva este convenio, a que estos escenarios deportivos recobren, tengan vida, y que estén utilizados por los seleccionados de la provincia, por los próximos campeones del Ecuador. Señor alcalde, en el estadio municipal Acocha tenemos una pista, tal vez no la conozca usted, hay un convenio que partito entre lo que es la Secretaría del Deporte, la Federación, el municipio, pero esa pista, en donde deberían estar los aspetos de la provincia, llevarse campeonatos nacionales, campeonatos sudamericanos, porque no hasta un campeonato mundial, porque la altura de la tatunga no da para eso. Entonces, seguir trabajando en esas situaciones para que sirvan, para quienes les gusta el atletismo. Y en cada uno de los escenarios, que posee la municipalidad, yo estoy seguro, que después, o ya llevando a la práctica este convenio, va a ver que estén llenos de cópices, cópices en la edad formativa competitiva para llegar al alto del mundo. Señor alcalde, reiterar, en nombre de la Federación Deportiva de Cotopaxi, un emotivo, un sincero agradecimiento. Ahora que usted desparte también, a la muy aceptada decisión que se ha tomado desde el Consejo Provincial, usted sea nuestro compañero del directorio de la Federación Deportiva de Cotopaxi, usted va a palpar lo que es un trabajo en equipo, comúnmente con todos quienes hacemos el directorio, con todos los delegados, delegados de los deportistas, delegados de los entrenadores, y todos, y que conllele usted la pauta fundamental para que desde hoy en adelante, las alcaldías, o principalmente la alcaldía de la cabecera social, trabaje en conjunto y en bien el deporte federativo. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Lelita. A continuación, la ingeniera Mónica Benítez, administradora legal de la Federación Deportiva de Cotopaxi. Bueno, muy buenas tardes, estimado doctor Bayron Cárdenas, licenciado Víctor Guredian, y estimado presidente Galo López, abogada Paola Zapata, compañeros de Federación Deportiva de Cotopaxi, estimados medios de comunicación. Realmente para nosotros, como Federación Deportiva de Cotopaxi, es grato firmar un convenio de esta magnitud con la alcaldía, porque realmente a usted, doctor Bayron Cárdenas, al ser miembro del directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, va a conocer más a fondo qué es lo que realmente hace la Federación Deportiva de Cotopaxi como institución en la parte de gimnasia terapéutica, que es la parte de los señores de la tercera edad, la bailoterapia, y en sí, lo que es el deporte formativo. Agradecerle, doctor Bayron Cárdenas, por vinernos de este espacio y esperamos llegar de la mejor manera a poder lograr el convenio. Muchas gracias. Gracias. Finalmente, la firma de convenio de cooperación interinstitucional entre la Federación Deportiva de Cotopaxi y el caso municipal de la Cotopaxi. Gracias. 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 Gracias.